Empecemos con los hombros. Manteniendo los brazos estirados y muy rectos sin doblar los codos, dibujaremos círculos exagerados con los hombros, hacia atrás en ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a hacer lo mismo hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.